El segundo jefe de un regimiento que defendía la frontera con Chile, entupo un gato, porque se pensaba que los chilenos, como realmente sucedió, iban a colaborar con los ingleses. Y bueno, ahí no pasó nada, pero fui testigo presencial que el día que atacó la Fuerza Aérea en Malvinas, el primero de mayo, a las 8 de la mañana, todas las radioemisoras chilenas salieron al aire a entorpecer la comunicación que tenían y que requerían las tropas argentinas en Malvinas con el continente. Y se escuchaba perfectamente, era como un programa de radio, nosotros éramos nada más oyentes, no podíamos hacer nada. Y le pedían por favor a las radioemisoras chilenas que se retiren del aire para dejarnos con la comunicación limpia. Y bueno, todo tipo de insultos, ataques, así comenzó la alianza de los chilenos con los ingleses. Que ustedes la están escuchando de un testigo presencial. Porque esto yo no tuve la oportunidad de después decirlo. ¿A quién se lo iba a decir? Si nosotros atrás de la derrota vino después todos los demás donde entregamos el país aceleradamente y las fuerzas armadas fueron olvidadas. Pero, bueno, yo estaba ahí en Tupungato y un día me llega un telegrama, tenía preséntese inmediatamente a la escuela de infantería. Y me presento a la escuela y llegamos y estaban llegando los comandos de distintos lugares, comandos todos veteranos de Malvinas. Muchos yo los conocía porque había estado con ellos en Tucumán. Yo les contaba recién antes de empezar que estábamos en Tucumán con los cruzantes y un día llegó el general Cardoso que después fue víctima de la subversión cuando le pusieron una bomba bajo la cama. Y este, el general Cardoso se juntó con el mayor Saidendín y le pidió si los comandos podíamos entrar en Tucumán en ese momento. Años 75. Y Saidendín reunió a todos los instructores y nos dijo, ¿ustedes qué opinan? ¿Podemos utilizar los cruzantes como comandos ya? Y dije, bueno, cada uno opinó. En realidad el curso estaba ya en la etapa media final, pero lo que hicimos fue decirle que sí, podíamos ir. A las 48 horas estábamos desembarcando en un avión en el aeropuerto de Tucumán. Y ahí entramos, nosotros les estoy contando otra historia, ¿no? Pero les va a interesar porque esto no se comentó nada. Fue otra guerra. Fue otra guerra. Llegamos a Tucumán, el coronel Saidendín lo fue a ver al general Videla y le pidió las órdenes. Estamos hablando años 75. Y le dijo que tenía que entrar con los comandos y limpiar el monte. Y bueno, nosotros nos fuimos ahí a la zona del Regimiento 9 a prepararnos y a salir porque la otra cosa era ya una operación verdadera, no era un curso. Y a las 5 de la mañana estábamos volando hacia el monte y ahí empezó la limpieza del monte tucumano. La orden de Saidendín no tomamos prisioneros. Y bueno, se terminó rápido porque no hubo mayormente resistencia. Los mismos guerrilleros que vivían más en Tucumán que en el monte, al enterarse de cuál era la orden, se fueron solos. Prácticamente cuando los queríamos encontrar ya habían desaparecidos. Eso fue el objetivo de la dependencia. En pleno objetivo de la dependencia. Habría que decirlo también porque en ese momento, porque acá nunca se habla, este señor que ahora no sale el nombre del batillero, muy importante, que fue el muerto de la tablada, después no lo dijo con Alfonsín antes. ¿Gorrera Merlo? No, era el jefe de Gorrera Merlo. Santucho. 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 Estaban todos medio chiflados. Bueno, los comandos estuvimos ahí. Un impacto en Tucumán y pedir la entrada de la ONU que garantice la defensa de ellos. Era una especie de secesión que quería hacer con la provincia de Tucumán. Si es cierto. Todos los campamentos que vimos adentro del monte tucumano, de los guerrilleros, parece que tenían informantes muy buenos porque los abandonaban antes de que nosotros lleguemos. Nosotros arrancamos 10 kilómetros adentro. Y fuimos avanzando. Bueno, prácticamente lo que les puedo contar de lo que hicimos en eso. Pero después vamos a Malvina. Y en Malvina los comandos que yo tenía eran algunos que habían estado en Tucumán conmigo. O sea que eran veteranos. No era gente que yo la tenía que conocer. Yo era segundo jefe, Rico era mi jefe. Y antes de salir a Malvina lo que hice fue 5 días nos dieron. En 5 días hicimos de todo. Pero salimos muy bien equipados. Tal vez la unidad mejor equipada. Porque pedimos de todo y nos dieron de todo. Fuimos, no sé si se acordarán, estaba la señora ahí en la rural haciendo las cajas de comida. Y lo mandé al logístico y le dije que le pidiera la mayor cantidad. Nos dieron de todo. O sea que fuimos bien. Fuimos con armamento completo. Fue la única unidad que llevaba carabinas con mira telecópica. ¿Las motos esas? ¿Dónde sacaron? No me acuerdo. Pero pedíamos lo que pedíamos nos daban. Pero en realidad tenían motos. Sí, las llevamos nosotros. Las llevé en el avión yo. Ah, las llevamos. Las llevamos en el avión. Y este... ¿Qué fue lo primero que hice? Le voy a contar en orden de importancia. Porque después le voy a contar el final. Así no hacemos tan largo. Otro día hablamos más. Agarré... Hoy salíamos para Malvina. Este... A las doce del mediodía nos embarcaban en el aeropuerto del Palomar. Y llamé a un cura amigo y le dije si podía estar a las nueve de la mañana. Le voy a contar. A las nueve de la mañana. Porque quería que me hiciera una misa y entronizábamos una imagen de la Virgen. Que fue la que le regalé a él para llevarla a Malvina. Y a las nueve de la mañana cayeron los dos curas. Entonces reuní a la compañía de comando. Rico en ese momento no se metía. Me dejaba hacer porque veía que la cosa era buena. Y le dije vamos a Malvina. Este... Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero les aconsejo que todos aprovechen esta oportunidad. Que van a estar los dos curas. Uno en cada lado de la galería. Para... Que ustedes pongan su vida en orden. Su arma. ¿Me entienden? Y después vamos a hacer una ceremonia. Donde les voy a dar un rosario de plástico a cada uno. Y vamos a entronizar una imagen de la Virgen. Bueno. Así fue como se confesaron todos los comandos. Hicimos la ceremonia. Ellos, mientras algunos se demoraban en esa tarea. Iban y probaban el armamento, el fusil. Nosotros fuimos con armas viejas a Malvina. Fuimos con los FAD. Y... Después les voy a decir. Porque... Esta fue una guerra inducida. Una guerra apresurada. Nosotros tendríamos que haber llevado las armas que tenían los ingleses. Si vamos a pelear contra ellos. No podemos en inferioridad y condiciones. Pero eran los FAD. Y llevábamos los FAD. Que era pesado. Era un arma que algunas veces se trababa. Bueno. Y... Este... Nos vamos para Malvina. No volamos la primera vez. Porque... El avión que nos llevaba un Hércules. Tuvo un problema. Y volvimos nuevamente para... Comodoro Rivadavia. Bueno. ¿Qué pasó? Esa imagen de la Virgen la llevé yo. Y ahora la tengo en mi casa. Esa imagen de la Virgen. Que nosotros en Malvina. Con todos los problemas que teníamos. Y la preparación. Y los combates. Y la salida. Nos dejamos. El día... 10 de junio. Nos da... Nos regala un... Un combate. Donde ganamos. Porque hasta ahora. Los combates que se ganaban. Prácticamente no se veían. Y... Eran pequeñas escaramuzas. Y usted no sabía que pasaba. Pero esta fue... Un triunfo. Del... Del principio al final. ¿Y cuándo se produjo? Nosotros... El 9 a la noche. El 9 de junio. Cuando ya todo estaba... Prácticamente... Terminado. Que ya la gente... No esperaba nada. Ninguna otra novedad. Los ingleses los teníamos en la puerta del puerto argentino. Nos miraban. Ellos... Se subían a la montaña. Y veían todas las rusas del puerto argentino. O sea... No tiraban contra puerto argentino. Porque no le querían tirar a los kepper. Pero si no, le hubieran tirado. Le hubieran destruido la ciudad. Pero no le tiraban por eso. Ahí estaba el general Balsa. Por eso Balsa habla y dice... Este... De los cobardes, que se yo. Pero a él no le tiraban los ingleses. ¿Por qué no le tiraban? Porque él tenía su batería en Puerto Argentino. Entonces los ingleses no bombardeaban Puerto Argentino. Le bombardeaban la batería que él había mandado al Monte Londo. A esa le hicieron polvo. Pero... A Puerto Argentino, donde estaba el general, no lo veían. Entonces... Por eso habla como habla también. ¿Te das cuenta? Yo si alguna vez lo veo, se lo voy a decir. Bueno... Esa noche fue un combate donde lo ganaba un paralítico. Se lo digo con todas las palabras. ¿Por qué? Porque los ingleses a las 2.03 de la madrugada nos sorprenden. Y nos tiran con todo. Nos atacan con todo. Ellos nos sorprenden a nosotros. Ahí muere Cisneros. Es el primero que muere. Es el primero que muere. Y al lado de Cisneros estaba Visoso. Visoso queda herido. Y Cisneros no. Cisneros muere porque le pega un cuetazo en el pecho. Y ahí se arma el combate. Se inicia. Donde nosotros no lo veíamos a los ingleses. Porque no se veía nada. Le tirábamos a las bocas de fuego. Y ellos nos tiraban a nosotros. Y era un combate que, si yo le digo que duró 15 minutos, es mucho. ¿Cómo se define este combate? Cuando los ingleses avanzaron, ya para rodearnos, nosotros antes de salir siempre teníamos apoyo de fuego de artillería. Que ese sí la daba Balsa. La que estaba en Puerto Argentino. El alcance de la artillería llegaba al lugar donde estaba haciéndose en ese momento el combate. Y pedimos fuego sobre nuestra posición. Porque yo escuchaba la conversación de Rico con el observador de la batería de artillería. Y le pedía fuego sobre el punto de comprobación que estaba en donde estábamos nosotros. Y hizo bien en pedirlo. Porque prácticamente estaban por sobrepasarnos ellos. Y el primer tiro, el tiro que se llama de comprobación de la artillería, a los ingleses los frena. El segundo, el tercero, cuando Rico va alargando 50 metros. Alargaba 50, 50. Porque el combate era ahí nomás. Los fue aniquilando. A los 10 minutos no se escuchaba nada más que quejidos, alaridos, canjía, canjía, gritaban y se fueron del campo de combate ellos. Con los muertos, con los heridos. Nunca dijeron cuántas bajas tuvieron. Y nosotros tuvimos dos muertos. Un sargento de gendarmería, que estaba agregado con nosotros. Y el cabo primero, Cisneros. Robando, pareciendo a costa. ¿De dónde era Cisneros? Catamarqueño. ¿Quién estaba al lado de Cisneros? Visoso, en donde la bala le queda pegada en la cuenta del Rosario. Tucumán. Tucumán. Y ahora le cuento el final de la historia. La virgen que llevábamos, ¿vos lo sabían? Es patrona de Tucumán y de Catamarca. Ah, sí.